En un 50% se han resuelto los problemas de contaminación por parte del ingenio del Carmen. Así lo dio a conocer la regidora cuarta del Ayuntamiento de Ixtazoquitlán, Aide Rosalba Guzmán Ramírez. Explicó que el ingenio ya paró y la zafra ya concluyó. Pero tratamos de tener acercamiento con la gente y con el ingenio y obviamente se ha visto una muy buena respuesta. De igual manera, resaltó que cada denuncia ciudadana de la población de Cautlapan se atiende constantemente y podemos decir que ha mejorado en un 50% de adelanto, ya que anteriormente se tenían muchos problemas. En este mismo sentido, dijo que anteriormente se registraba un porcentaje del 20% en cuanto a los problemas registrados en materia de contaminación. Sin embargo, a la fecha se han tenido avances en este rubro. Para finalizar, la regidora destacó que hoy existe preocupación por los integrantes de las diversas instancias y dependencias de medio ambiente, siendo que el resultado obtenido es a través del trabajo en todos los niveles. Con información de Miguel Ángel Longinos para Noticias de Peso.